Tremendo triunfo de hoy día, lograron empatar la serie, ahora el viernes se van a jugar todos para pasar a la final, ¿me imagino? Claro, o sea, nosotros siempre esa era la idea que teníamos que iniciar como equipo y llegar a la final Y en ningún momento dudamos de eso, o sea, podemos haber tenido alguna caída en algún partido en la temporada regular Lo que pasó ahora hace poco, pero en ningún momento dudamos de que íbamos a llegar a lo que estamos ahora Y en realidad estamos a un paso de llegar a la final, que es lo que siempre pensamos ¿Le vuelve la confianza de haber ganado así como ganaron hoy? Yo creo que sí, yo creo que sí Siempre un equipo más que basarse en triunfo, se basa en el rival Quizá yo puedo ganar un rival muy féril, pero Proata nos está demostrando que es un rival bastante fuerte Cuando uno derrota un nivel a un equipo de un nivel muy fuerte, eso lo hace crecer como jugador Le da más expectativas para lo que viene, etc. A nosotros lo que nos está sirviendo Proata es que está regulando Nos está regulando para llegar a un afinamiento a lo máximo que podemos llegar potencialmente ¿A veces candidatos al título con lo que ha hecho? Siempre, desde el principio hemos dicho que somos candidatos Y de eso pensamos, que íbamos a campeonar Desde un principio, si no, ni siquiera nos hubiéramos puesto esta camisa ¿Cosas que mejorar para el partido de definición? La defensa, siempre la defensa Nosotros nos caracterizamos cuando ganamos bien, guardadamente, cuando defendemos bien Pero nos está costando últimamente defender Eso obviamente porque el Real no es el mismo Real es más bueno, Proata tiene buen nivel Entonces tenemos que mejorar la defensa Y así vamos a ganar más holgadamente, eso es lo que creo yo Porque de figura se trata Nosotros yo creo que tenemos bastante, bastante equipo No más que los demás, pero un equipo bastante total Suerte para lo que viene y muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!